Y vamos a terminar con una montañera de lujo, Durne Pasaban, que sigue poco a poco con su empeño de escalar los 14.8.000 del planeta. De momento ya lleva 9 y ahora la tenemos en plena faena en el ascenso al Daluagiri, en el Himalaya. Está ya en la parte final del recorrido, a 7.300 metros en el campamento 3. De allí partirá a medianoche para terminar de cubrir los 800 metros que le faltan para hacer cumbre. Una dura empresa que puede llevarle entre 15 y 20 horas.